¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es Masterchef? Pues para mí ha sido brutal el tema de la cocina, porque aquí en España si quieres aprender te lo tienes que pagar. Igual no interesa que haya muchos genios. En otros países también. Ya, bueno, pero yo hablo del país en el que estoy viviendo, entonces Masterchef me ha proporcionado un máster en cocina brutal y del que estoy muy contenta. Y luego me he llevado a algún colega que otro, entonces... Como este, ¿no? Sí, como este, y alguno que hay por ahí de la manada y cosas de estas. No, pues yo digo que para mí ha sido muy dura, la convivencia ha sido especialmente dura y lo he comentado más veces. Sí, con mi rollo, ya lo sé, con mi rollo. Pues que me ha parecido como un máster de inteligencia emocional. O sea, conseguir llevarme bien con todo el mundo sin tener gresca y tal, no ha sido nada fácil. Y además, tenías una reflexión muy curiosa porque el día de Madrid, del máster de Madrid, asumías... Si te tienes que ir, me voy. ¿Con qué frialdad no se puede asumir eso? No, no es frialdad. Es que ya llevas, cuando ya llevas un tiempo y ya le has visto las costuras a la cosa, pues ya sabes que en cualquier momento te puede tocar. Sí, y además es que, ya lo comentábamos, o sea, yo no me quedaba enganchado. O sea, no me quedaba enganchado esa prueba emocionalmente, que sí que he visto que muchas veces la gente cuando sale se queda enganchado. Pero yo, más o menos, ya había hecho lo que quería hacer, veía que había llegado donde podría llegar y no es que me hubiese limitado. Yo me veía ganar la... ya llego a ese punto, me veía ganando el concurso y todo. Pero bueno, si me echan, pues lo asumía igual de bien, sin más. O sea, además me fui contento. ¿Y en tu caso? Yo me fui... Sí, sí, la verdad, ahora es cuando me toca ser borde, ¿no? Se fue dolida porque yo dije que se iba a ir. Uy, sí. No, a ver, eso no mola, porque eso entre colegas no se hace, pero esa es la diferencia de la... bueno, de los principios y los valores estos que hicimos. Es nuestra discusión. Pero yo me fui con rabia porque yo quería seguir aprendiendo. Yo cada vez que entraba en plató y decía, en el tiempo para cocinar empieza ya, yo volaba, volaba, cocinaba, bailaba con las cosas y eso me molaba mucho. Se veía además y lo transmitíais. Pero si hubierais sido finalistas, ¿cuál hubiera sido vuestro menú? Ni idea. Ni idea tampoco. Yo creo que esas semanas que aún nos faltaron, que yo no pude disfrutar, eran claves. Eran claves para ir definiéndose. Yo creo que teníamos un cuadernito con ideas así como esbozos, cosillas y tal, pero sin nada en concreto todavía. Bueno, y la perspectiva profesional, ¿hay vida después de Masterchef? Aparte de esa formación maravillosa, ¿hay vida? Sí, sí, si te mueves, la hay. Pero tienes que moverte, por supuesto. Las cosas no son fáciles ni regaladas. Pero sí que hay, sí que hay. Sobre todo para la gente que hemos venido aquí a cocinar y que nuestra meta únicamente era cocinar, sí, sí que hay. Pues sí, yo de hecho era de los que entraba pensando que esto era un paréntesis y que volvería a mi vida anterior. Bueno, perdón, por lo de vida anterior, es un poco raro. Que volvería a mi vida tal cual, normal. Y la verdad es que me quedé una semanita como reflexionando qué hacer y pues nada, al final he dejado de trabajar en la ingeniería. Muy agradecido a mis compañeros, a mi empresa, por el tiempo que he disfrutado con ellos. Y he empezado a hacer prácticas con Jordi y Nalabac, con lo cual de momento ahí estamos, partiéndonos la espalda un poquito. A seguir aprendiendo, a trabajar mucho. Yo quiero decir que estoy con Carmelo Bosque porque lo quiero decir, porque me da mucho gozo poder decirlo, que me he colocado a un restaurante con estrella Michelin. Y... A ver, colocar... Sí, exacto, colocarse con talento. Colocar con mucho talento. Y tan rápido. Chicos, pasarlo muy bien, ha sido un placer conoceros y disfrutar del programa con vosotros. Gracias. Oye, y que reiche el ganadora, ¿eh? Reiche el ganador a tope. Reiche el ganador.